Soy el palacio Chaparrito de la Ciudad de México, tengo aproximadamente 33 años de payaso, lo hago desde que era muy chaparrito, desde muy pequeño lo realizo, lo que más me gusta es jugar con la familia, jugar con los niños, verlos alegres, sonrientes, a las abuelitas, verlas sonrientes, aunque la mía ya no tiene dientes. Sí, mis hijos son nacidos acá, pero tengo dos hijas de mi esposa que se las trajo muy chicas desde que una tenía 5 y la otra 8 años, y puede arreglarles la situación de agarrarles algo que fue el DACA. Pues hay afectación porque pues como yo llevo 17 años, pero yo pensando en otra, también otra gente, pues hay gente que tiene más de 25, 30 años, que no ha podido tener una resolución con su estatus legal. Verdaderamente, pues hablando de política, pues sí, se me hace que es un, más que un circo, es un juego, es un, pues yo he sentido que a veces como que se echan la bolita uno al otro. Nadie quiere tomar la responsabilidad de esta situación de la migración, de tantas familias separadas, de tantas deportaciones que ha habido. Yo pienso que es un juego el no tomar una resolución firme a esta situación. Yo, 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 yo pienso que un permiso temporal estaría, estaría bien para un buen inicio. En realidad que detrás de esta careta también hay una persona, hay un ser humano y el cual quiero mandar un mensaje para todo, toda esta gente que pueda mirar este video. Es que de verdad, la gente que tiene el poder que puede, que puede ayudar, que, 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 que ayudara, que, que, que realmente hicieran algo, algo, una solución, que hicieran una solución firme.